Sí, los clipmetrajes son una buena herramienta para visibilizar estas realidades ya que dado a su duración, el impacto que tienen las tomas, el estilo desde el que se enfoca, estas realidades pues llegan mucho al público, yo creo que en mi ámbito ha llegado bastante y yo creo que está bien difundido entre los jóvenes. Bueno, en cuanto al concepto de caseta CD, pues este ha sido un clipmetraje que hemos hecho en equipo, lo hemos hecho el grupo de jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrelavega, Cantabria, y bueno, pues hicimos una lluvia de ideas, cada uno aportó más o menos las ideas que tenía, cómo veía, cómo podíamos plasmar en el vídeo los distintos conceptos de los que hablar y bueno, pues surgió esa idea como la historia de la reproducción de la música, teníamos un caseta a mano, teníamos un Discman y bueno, pues vimos como la mejor manera de que fuese un concepto que llegase a todos los públicos y que fuese fácil de entender. Bueno, yo les animaría a participar diciéndoles que no necesitas ni mucho material, ni saber mucho de audiovisuales, que con lo que tengas, que lo importante es transmitir el mensaje y eso, y que pueda llegar a los demás, que con pequeños actos y con materiales no tan profesionales también se puede hacer unos vídeos, pues eso, que puedan llegar a la gente. Sí, sí, volvería a presentarme porque, bueno, tanto el grabar el vídeo como ya solo el venir aquí de finalista y bueno, y conseguir un tercer premio, pues ha sido una experiencia increíble y nada, y ahora, después de ver los vídeos, los documentales que graban los que consiguen el primer premio, pues me he animado mucho a seguir participando. No dudes en presentarte a los clipmetrajes porque sé que tienes eso que debe ser contado y que puede hacer que mucha gente cambie su perspectiva y que juntos podamos cambiar este mundo. Te esperamos en los clipmetrajes el año que viene. Gracias por ver el vídeo.